El verdadero camino del Evangelio, punto número uno, inicia en Dios y no en el hombre Génesis capítulo 12, versículo 1 dice Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Dios no le da inicialmente el plan de vuelo a Abraham, Dios comienza a llamarlo, a invitarlo, lo lleva a que dependa de él en su totalidad Dios lo lleva al límite de la fe en ese momento, a que diera pasos que probablemente Abraham no estaba acostumbrado a dar El liderazgo que ejercemos comienza con Dios y comienza cuando Dios nos invita a que le sigamos por fe Cuando nosotros comenzamos a liderar, cuando nosotros comenzamos a vivir la vida que el Señor nos ha pedido que vivamos Con respecto a su propósito, tal vez la primera invitación es da el paso, para donde Señor solo dalo, quiero que inicies Y ese inicio es un inicio de Dios, no es un inicio de hombre Comenzamos a dar pasos en nuestro liderazgo y comenzamos a ver que hay algunas cosas que tal vez no tienen sentido Y que no sabemos cómo las vamos a manejar, pero no importa, en ese inicio está el padre Porque cuando todo inicia en Dios, el resultado final es sorprendente Prueba de esto es el siguiente versículo que está en Juan 3.16 Un versículo famoso para todos nosotros, para todas estas generaciones Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El Señor hace un inicio con Abraham y genera una ruta En donde esa ruta termina con una promesa La promesa no, o con un cumplimiento más bien dicho La promesa que Dios le da a Abraham la cumple años después De forma contundente por medio de Jesús Y ese es el panorama, muchas veces hemos visto a Abraham como el patriarca Y siempre hablamos de esto y decimos Dios no piensa en personas, sino piensa generacionalmente Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob Pero hoy le quiero decir que Dios tiene un panorama mucho más grande Mucho más perfecto Y cuando pensó en Abraham, en realidad el cumplimiento de todas las promesas Que él había pensado para el hombre Lo iba a iniciar en Abraham, pero lo iba a culminar en Jesús Y es una enorme ruta, es un enorme camino Es un momento en donde Dios comienza a hablarle a un hombre Y comienza a darle palabra sin darse cuenta a Abraham Que todo el cumplimiento de todas las promesas que había hecho Lo iba a hacer a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo Y yo le quiero decir que la religión es un intento del hombre por alcanzar a Dios El Evangelio es Dios alcanzando al hombre Es un cambio de mentalidad Es la antítesis de todo lo que hemos visto de Génesis 1 al capítulo 11 Es el hombre tratando de conectarse con Dios El mensaje de la semana pasada hablaba mucho de eso De cómo la religión no basta La religión no nos alcanza, no es suficiente Y hoy Dios está planteando una nueva visión Un nuevo modelo En donde no es que el hombre lo va a alcanzar a él Sino Dios va a alcanzar al hombre Y lo va a hacer a través de unas buenas noticias De las noticias del Evangelio Es Dios un generador Es Dios generando un plan, un camino Para darnos buenas noticias Buenas nuevas para nuestra vida Entonces vemos en este inicio de este capítulo Cómo el Señor interviene de manera poderosa Dándole a Abraham algo que va a requerir el resto de sus generaciones Y el resto de sus descendientes Que es fe Yo quiero hoy recordarte que nosotros somos de esa descendencia de Abraham Hombres y mujeres que han puesto su fe en Dios Y nos hemos incluido en ese camino del Evangelio De las buenas noticias El verdadero camino del Evangelio Punto número dos Implica fe Esperando lo prometido Implica fe Esperando lo prometido Génesis capítulo 12 Versículo 2 Dice Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Muchos hemos hablado de esto De cómo Dios marca la vida de Abraham Dándole esta promesa Pero también es importante que mencionemos esta parte Y es Cómo fue marcado Dios Por decirlo de esa manera Con la fe de Abraham Muchas veces hablamos de cómo Cuando Dios llama a Abraham Y le da estas promesas Lo marca de por vida Y no sólo a él sino a sus generaciones Pero también la forma en que Abraham responde Al llamado de Dios Cómo la fe de Abraham impacta a Dios Cómo la fe de Abraham llega al corazón de Dios Cómo este líder cree en la promesa de Dios Y le da vida A la incipiente nación hebrea en ese momento Cómo la fe de un líder En un Dios todopoderoso Marca una ruta trazada La importancia de tener fe Mis queridos amigos En lo que estamos haciendo puede determinar nuestro destino Cómo nosotros Estamos en esos términos Cómo está nuestra fe Si Dios hoy nos habla y nos promete algo Dios podría sorprenderse de la forma en que le creemos Cómo nos vemos nosotros delante de Dios Cuando él nos promete algo Yo quisiera por un momento ver esas conversaciones Que tuvo Abraham con Dios Y en ese momento en el que Dios comienza a hablarle Acerca de hacer de él una nación grande Cómo el corazón de Abraham comenzó a palpitar Necesitamos fe para avanzar en lo que estamos haciendo En nuestro liderazgo no es suficiente solo con hacer Es mucho más que eso Necesitamos tener una fe Una fe que ciegamente pueda creer en Dios Y este versículo de Juan 3.18 Declara algo importante sobre la fe Y dice en sus notas lo pueden ver El que cree Perdón El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios El componente central del Evangelio Es la fe Sabemos que nuestra salvación Es fundamental La obra perfecta De la redención De Cristo Jesús en la cruz Confiamos completamente En sus méritos para nuestra salvación No es en lo que nosotros hacemos La fe es esencial En esto que estamos provocando De hecho No me atrevo a decir Que no solo En términos eclesiásticos En términos de hacer iglesia Sino la fe está implícita en todo Alguien que no tiene fe Está destinado al fracaso Alguien Un líder que decide emprender Un proyecto Un proyecto de hacer Una iglesia Un ministerio Un líder empresarial Que decide hacer una empresa Un líder De una nación Que decide Iniciar algún proyecto De tipo social Si no tiene fe Está condenado Al fracaso La fe Es Tener Confianza Es estar esperando En lo prometido Como lo dice nuestro enunciado ¿Cómo está nuestra fe Como líderes? Si tuviéramos hoy Un Medidor de fe ¿Cómo saldríamos En este examen? Muchas veces la fe Es probada En medio De Momentos difíciles Y adversos De nuestra vida Porque en los momentos Difíciles Es cuando comenzamos A recordar Las promesas De Dios Y a comenzar A Tener la fe A Recuperar Ese Que valor Que necesitamos Tener Para poder Avanzar En lo que Necesitamos Quiero avanzar Un poco más Dice El verdadero camino Del evangelio Punto número 3 Culmina en Jesús Quien es el cumplimiento De las promesas El verdadero camino Del evangelio Culmina en Jesús El fin Es el Quien es el cumplimiento De las promesas Génesis capítulo 12 Versículo 3 Dice Bendeciré a los que Te bendijeren Y a los que Te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Este pasaje Es muy importante Porque este pasaje Le da Todo El fondo Necesario Todo el soporte Todo La estructura Que necesita Para lo que Va a ser Dios Más adelante Este pasaje Es Fundamental Porque de aquí No sólo Vienen las promesas Para Abraham Y su familia Sino que vienen Las promesas Para todos Los que vienen De la descendencia De la fe De la descendencia De Abraham Vino Jesús En quien se encuentra La bendición De todas las familias De la tierra Y no sólo De la familia Consanguínea De Abraham De esa parte Del cumplimiento De las promesas Jesús Jesús es el cumplimiento De todas Las promesas Las promesas Los sueños Puestos en el corazón De Abraham Los sueños Puestos en los corazones De los líderes Se completan A través De Jesús Todo Es hecho Realidad Por medio De Jesús La Biblia Declara Este pasaje No lo tienen ahí Pero si lo quieren apuntar Es Colosenses Capítulo 1 Versículo 16 Y dice Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y Él Es antes De todas las cosas Y todas las cosas En Él Subsiste Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Jesús es el cumplimiento De todas las promesas De principio a fin Las promesas Que Dios ha hecho Para tu vida Como líder Se van a cumplir A través de Jesús Lo que Dios Ha prometido Para tu vida Lo va a hacer A través de Él Cuando nosotros Pensamos En Lo que Dios Ha hecho Para nuestras vidas O lo que Dios Nos ha prometido Yo quiero Que hagas un ejercicio Mental en este momento Por un momento Piensa Cuáles son Las promesas Que Dios Te ha dado Qué es lo que Dios Te ha dicho Que vas a hacer Cuando piensas En eso Muchas veces Muchas veces Lo que pensamos Es Cómo lo vamos A hacer Y una De las primeras Cosas que nos Vienen a la mente Generalmente Es Tengo los recursos Para hacerlo Tengo el dinero Tengo las personas Tengo la influencia Yo te quiero decir Que lo primero Que tú tienes Para cumplir Las promesas Que Dios Ha puesto En tu vida Es A Jesús Si Él está Las promesas Se van a cumplir En tu vida Porque para Él Fueron creadas Todas las cosas Que hay en los cielos Que hay en la tierra Las visibles Las invisibles Todo Los tronos Los dominios Los principados Las potestades Todo Fue creado Para Él Y por Él Y por medio de Él En Él Gira todo No podemos Hacer Lo que No podemos Ejercer un liderazgo No podemos Llegar al cumplimiento De las De las cosas En nuestra vida Si Jesús No está Si vemos Detrás De mí Aparece El nombre De Jesús Y no está Aquí como Un Una parte Decorativa De la iglesia Para nada Es porque Hemos creído Que todas las cosas Parten De ese nombre De esa persona Jesús Hechos 3 25 Y 26 Dice Vosotros sois Ahí en sus notas están Los hijos De los profetas Y del pacto Que Dios hizo Con nuestros padres Diciendo Abraham En tus simientes Serán benditas Todas las familias De la tierra A vosotros Primeramente Dios Habiendo levantado A su hijo Lo envió Para que Que os bendijese A fin De que cada uno Se convierta De su maldad Es decir Que Dios Lo que promete Lo cumple A través de la promesa Que le hizo Abraham Tuvo el cumplimiento De enviar A Jesús A su hijo Dios lo prometió Dios lo cumplió Dios no es Hombre para mentir Ni hijo Ni hijo de hombre Ni hijo de hombre Para arrepentirse Lo que dijo Que haría Con nosotros Lo va a hacer Yo quiero que tengas Hoy esa convicción De que se trata Esta sesión De que se trata Este círculo De liderazgo Es de fe Es de como Un hombre Puede ver A Dios Y escucharlo Y creerle Todo lo que Él le dice Cuando Dios Encuentra Corazones Llenos de fe Cuando Dios Encuentra Líderes Que le creen Ciegamente Dios comienza A hacer Cosas Maravillosas ¿Qué es lo que Dios Te ha dicho A ti? ¿Le has creído Esas promesas? ¿O te encuentras En un modo De decir Estoy esperando Confirmación? Nosotros Tenemos De alguna forma Varias herramientas Como la Biblia Ya En un compendio En donde Están los libros Que nos Ayudan Que nos llevan Historias Que nos Enlazan Con Dios Pero ¿Y qué pasaba En ese momento Con Abraham? Que no tenía Versículos No tenía Capítulos No tenía Un libro Como tal Para decir Aquí tú Lo has dicho Señor Y yo te creo Porque aquí está Eso lo tenemos Hoy nosotros Pero ¿Cómo Lo tenía Abraham En ese tiempo? Era sólo Esa relación Profunda Que tenía Con Dios Romanos Capítulo 3 Versículo 22 Dice Dios Nos hace Justos A sus ojos Cuando ponemos Nuestra fe En Jesucristo Y eso es verdad Para todo El que cree Sea Quien fuere Sea Quien sea Dios Nos hace Justos A sus ojos Cuando ponemos Nuestra fe En Jesucristo Que promesa La que tenemos Hoy aquí Que declaración Eso es verdad Para todos Todo el que cree Sea Quien fuere Sea Quien sea Una vez Pones Tu fe En Jesucristo Dios va a respaldar Esto Que tú estás Haciendo Yo quiero Pensar En que Todos los que hoy Estamos en esta sala A los que nos están Escuchando A través de un canal En Youtube O que están reunidos En algún punto Quiero Hoy desafiarlos Para que Nuestra Permanencia En este círculo En esta reunión El estar escuchando Estos mensajes No sólo nos lleven A aprender más Sino nos lleven A creer Y a desatar Las promesas Que Dios Ya ha puesto En nosotros Que es lo que tú Hoy tienes que Desatar En tu vida Que es lo que Ocurre en la vida De Abraham Cuando después De 11 capítulos Iniciales Del libro De Génesis Vemos una decadencia En espiral Que viene Día Tras día Las cosas De forma De mala manera Dios hace un reinicio Con Noé Y después Ve que la cosa Sigue igual 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 Muchas veces Nosotros nos encontramos Cabalmente En esa Espiral Descendente Socialmente En nuestro país Donde estamos Viendo Que hay Corrupción Donde estamos Viendo Que hay Cosas Que están Complicando A las A nuestra Sociedad Y Dios Está Buscando Líderes Que le crean ¿Eres tú Uno de ellos? ¿Eres tú Uno de esos líderes Que Dios Los va a llamar Y le vamos Y le vamos a creer Lo que Él Nos está Diciendo ¿Cómo es Tu relación Con Dios Con respecto A eso? Yo te quiero Decir esto De forma Contundente Dios Perdón El verdadero camino Del evangelio Punto Número 4 Se adorna Con palabras Que evidencian Nuestra fe Genesis 12 4 Dice Y se fue Abraham Como Jehová Le dijo Y Lot Fue con él Y era Abraham De edad De 75 años Cuando salió De Aram Tomó pues Abraham A Sarai Su mujer Y a Lot Hijo De su hermano Y todos Sus bienes Que había ganado Y las personas Que habían adquirido En Aram Y salieron Para ir A la tierra De Cana A la tierra Y a tierra De Cana Y llegaron Las obras Adornan nuestra fe Es decir Que acompañan Lo que hemos creído No son obras Para salvación Sino acciones Que resultan De una fe Verdadera Dudamos De una fe Sin acciones Abraham No solo creyó En Dios Sino realizó Acciones Evidentes De la fe Que tenía Tomó Todo lo que Poseía Y comenzó A movilizarse Cuando el Señor Llama Abraham Y le dice Vete de la casa De tu padre Y de tu parentela A la tierra Que te mostraré Lo que está haciendo Abraham En ese momento No solo es Creerle a Dios Y decirle Si Lo voy a hacer Sino que En ese momento Agarra Todas sus cosas Y comienza Una movilización Cuando Dios Lanza Una promesa Para tu vida Cuando Dios Lanza Una declaración Para tu vida Que es lo que Pasa a continuación De repente Te quedas Esperando La confirmación De Dios De repente Te quedas Pensando En Ah si Pues sería Bueno un día Salir de aquí Abraham Lo que comenzó A hacer Es que Comenzó A movilizarse Comenzó A que Que la fe Que tenía Iba a ser Plasmada De obras No solo Iba a creer Iba a actuar ¿Cuál es La acción Que Dios Te está llevando A hacer En este tiempo En tu vida Como líder Que es lo que Dios Te está Desafiando A hacer Porque De repente Muchos De los que Hoy estamos En este lugar Ya hemos Recibido Suficiente Profecía Suficiente Palabra Ya hemos Recibido Suficientes Servicios Ya hemos Estado En suficientes Círculos De liderazgo Y estamos En modo De Me estoy Preparando Lo voy A hacer Pero De que Es lo que Se trata El capítulo 12 De Génesis No solo Es del cumplimiento De promesas Y no solo Es de esa relación Que Dios Comienza a entablar Con Abraham Sino que es De una acción Vívida De una fe Vívida De hacer acciones Que comiencen A cambiar El entorno De lo que Estamos haciendo ¿Cuáles son Las acciones Que te están Acompañando En medio De la fe Que tienes Y de las promesas Que Dios Ha puesto Para tu vida ¿Será que En medio De nosotros Están Los ministerios Que no Conocemos Que no existen Pero que Necesitamos ¿Será que En medio De nosotros Están Algunos Puntos De vida Real Que todavía No se Han Abierto ¿Será que En medio De nosotros Están Las personas Están Los líderes Que van A hacer Los cambios Profundos En nuestro País La pregunta Es Si ya Dios Te prometió Algo ¿Qué acciones Estás haciendo Para llevarlo A cabo? Y dar Ese primer Paso Es muy Probablemente Lo más Complejo Pero Abraham No lo Pensó Tanto Dice Tomó Pues Abraham A Sarai Su mujer Y a Lot El hijo De su hermano Y todos Sus bienes Que había ganado Y las personas Que había adquirido En Arán Y salieron A la tierra Prometida Se movilizaron Hoy Queremos Invitarte Yo quiero Retarte Para que haya Una movilización De los líderes De este círculo Que no Solo Estemos Aquí En modo De aprendizaje Sino Que estemos En modo De ejecución Que es Lo que Tenemos Que hacer Tal vez Hay aquí Personas Que están En puntos Y están Haciendo Algo Si Entiendo Que todos Los que Están En esta Sala Están Accionando En alguna Parte De liderazgo Pero Hasta Donde Necesitas Llegar Que es Lo que Necesitas Hacer Que más Tienes Que hacer En este Tiempo Los retos Son Importantes El Tiempo Se está Acabando Las promesas Son Latentes La fe Está Dormida Muchas Veces Que es Lo que Necesitamos Hacer Para Activar Esa Fe Que importante Que nuestro Liderazgo No sea Solo Un cúmulo De Palabras Vacías Huecas Más Bien Una Serie De Acciones Y De Hechos Que Respaldan La fe Que Dios Ha Puesto En Nosotros Juan 3 17 Dice Que Jesús No Vino A Condenar Al Mundo Sino A Librarlo De La Condenación El Cree El que Cree No es Condenado Pero Si no Creemos Si no Damos Evidencia De Nuestra Fe Entonces Esta Es La Condenación Y La Biblia Es Muy Clara Este Pasaje De Juan 3 17 Lo vimos Anteriormente Y Él Dice Yo No Vine Para Condenar Al Mundo Dice Jesús Yo Vine Para Liberar La Condenación Pero Hay Algunos Que Por Falta De Fe Se Niegan A Creer Esto Y Juan 3 19 Usted Lo Tiene Sus Notas En El Punto Número 4 Dice Y Esta Es La Condenación Que La Luz Vino Al Mundo Y Los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz Porque Sus Obras Serán Serán Malas Porque Todo Aquel Que Hace Lo Malo Aborrece La Luz Y No Tiene A La Luz Para Que Sus Obras No Sean Reprendidas Más El Que Practica La Verdad Viene A La Luz Para Que Sea Manifiesto Que Sus Sobras Son Hechas En Dios En Resumen Este Capítulo 3 Versículo 19 Al 21 De Juan Dice Que No Que No Hay Condenación Pero Los Que Al Final De Cuenta Deciden No Creer La Condenación Es Esta Por Esto Son Condenados Porque La Luz Vino A Ellos Y No Quisieron Verla Prefirieron Vivir En Las Tinieblas Que En La Luz Que Fuerte Este Pasaje Porque Nos Lleva A Comprender Que Si Nos Negamos A Ver La Luz Y Preferimos Vivir En Las Tinieblas Vamos A Sufrir De Una Condenación Ahora Yo Quiero Que Mires Esto De Esta Forma Si Nos Negamos A Tener Fe Si Nos Negamos A Creer Si Nos Negamos A Pensar Que Dios Lo Puede Hacer Con Nosotros Entonces Lo Que Estamos Haciendo Es Movilizándonos Para Las Tinieblas Y Cuando Nos Movilizamos Para Las Tinieblas Lo Que Ocurre Es Que Somos Condenados Dice Mas El Que Practica La Verdad Viene A La Luz Para Que Sea Manifiesto Que Sus Obras Son Hechas En Dios Dios Desea Que Nos Movilicemos Y Que Nos Cambiemos De Carril Que Nos Pongamos En El Carril De La Luz El Hombre De Fe Se Aparta De Las Tinieblas Y Busca La Luz Los Líderes Buscamos La Luz Los Líderes Buscamos Ver La Evidencia De La Fe Los Líderes Necesitamos Eso Porque Usted Se Puede Imaginar Que Sería De Nuestras Vidas Si No Si Estuviéramos Creyendo Únicamente Sin Ver Cumplimientos Yo Le Quiero Decir Que Que Esta Iglesia Es Una Iglesia De Fe Porque Siempre Está Movilizando A Las Personas A Accionar Usted Sabe Hoy Que El Pastor Ronnie No Está Voy A Hablar Un Poco De Él Una De Las Palabras Preferidas De Él Es Dale Y Muchos Hemos Caído En Su Trampa Y Muchos Hemos Tomado Eso Y Hemos Accionado Yo Quiero Decirle Que Particularmente Por Muchos Años De Mi Vida Juntamente Con Mi Esposa Estuvimos Anhelando El Ministerio A Otro Nivel Y por La Estructura Eclesiástica En la Que Nos Encontramos Anteriormente Llegábamos Y decíamos Mira Nos Gustaría Hacer Esto Nos Gustaría Accionar En Esto Quisiéramos Tal Cosa Y Espérense Ya Mero Ya Vamos A Planificar Pronto Pronto Y no Había Una Forma En Que Pudiéramos Avanzar Cuando Nos Movilizamos Y Somos Parte De Iglesia Vida Real Una De Las Primeras Pláticas Que Tuvimos Con El Pastor Ronnie Era Mira Queremos Accionar Y Queremos Hacer Algo Más De Lo Que Hemos Hecho Está Bien Y Nos Gustaría Nunca Has Pensado En Ver Si Podemos Se Pudiera Hacer Una Iglesia Allá Por La Roosevelt No La Verdad Es Que Todavía No Lo Habíamos Considerado Pero ¿Por qué Me Lo Preguntas? Porque Nosotros Nos Gustaría Hacerlo En Serio Está Bien Comencemos A Soñar Y Dale Sergio Y Yo No Podía Creer Que Todo Lo Que Había Estado Pidiendo Orando Por Mucho Tiempo En Ese Momento Se Estaba Ejecutando Se Estaba Accionando Porque Podemos Decir Algo Con Mucha Seguridad El Pastor Ronnie Es Un Hombre De Fe Y No Solo Él Nos Ha Contagiado A Todos Nosotros De Eso Siempre Nos Lleva A Algo Más Y A Veces Decimos ¿A Qué Horas Me Metía En Esto Pero Sabe Una Cosa Dios Está Buscando Esa Movilización Punto Número Cinco El Verdadero Camino Del Evangelio Se Sostiene Con Esperanza Génesis 12 6 Y Pasó Abraham Por Aquella Tierra Hasta El Lugar De Siquem Hasta El Encino De Moré Y El Cananeo Estaba Entonces En La Tierra Y Apareció Jehová Abraham Y le Dijo A tu Descendencia Daré Esta Tierra Yo hubiera Hecho Un reclamo Natural Señor Pero Están Estos Cuates Metidos Aquí ¿Por qué No lo Sacas Y después Me lo Das ¿Por qué No lo Sacas Y después Me lo Ofreces ¿Por qué Tengo Que Tenerlos A Ellos Aquí Y Tú Me Estás Prometiendo Que Esta Tierra Es Mía Pero En realidad No Lo Es En Este Mom Y es Una Promesa Que Se Necesita Sostener Con la Esperanza Otra Otra De las Características De una Persona De fe De un Líder De fe Es Que Tiene Esperanza ¿Cómo Ves tú El futuro De tu Liderazgo? ¿Cómo Ves el Futuro De lo Que Estás Haciendo? Cree Que El futuro Será Mejor Si Tienes Esperanza El Líder Siempre Lo Está Viendo De Esa Forma Siempre Ve Que El Futuro Haya Algo Mejor ¿Qué Es La Esperanza? Es Esa Palabra Que Se Mete En Medio De Una Promesa Y El Cumplimiento De La Misma La Esperanza Es Esa Brecha Ese Tiempo De Espera Que Necesitamos Pasar Para Ver El Cumplimiento De Las Promesas Hay Un Pasaje En Hebreos 10 23 Que Dice Mantengámonos Firmes Sin Titubear En La Esperanza Que Afirmamos Porque Se Puede Confiar En Que Dios Cumplirá Su Promesa Mantengámonos Firmes Sin Titubear Y Esa 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 Instrucción Para Nuestras Vidas Como Líderes Necesitamos Sostenernos Con Esperanza Necesitamos Mantenernos Firmes Sin Titubear De Que Hay Una Esperanza Para Nuestras Vidas El Verdadero Camino Del Evangelio Punto Número 6 Se Nutre Con Adoración Con Muestra De Nuestro Amor Se Nutre Con Adoración Como Muestra De Nuestro Amor Génesis 12 7 Dice Y Edificó Ahí Un Altar A Jehová Quien Le Había Aparecido Luego Se Pasó De Ahí A Un Monte Al Oriente De Betel Y Plantó Su Tienda Teniendo A Betel Al Occidente Y Ajay Al Oriente Y Edificó Allí Altar A Jehová E Invocó El Nombre De Jehová Y Abraham Partió De Ahí Caminando Y Yendo Hacia El Negev Cuando Pensamos En El Verdadero Camino Del Evangelio Necesitamos Pensar Necesariamente Que Lo Vamos A Nutrir Con Adoración Como Muestra De Nuestro Amor Abraham Había Estaba Teniendo Un Encuentro Recurrente Con Dios Estaba En Pláticas Para El Nuevo Proyecto Que Dios Estaba Dándole A La Humanidad Voy A Agarrar Un Hombre Voy A Hacer Un Prototipo Voy A Hacer Un Modelo De Vida Que Le Va A Enseñar Al Resto Del Mundo Como Es Cuando Yo Me Me Involucro En La Vida De alguien Ahí Está Abraham Está Recibiendo Toda Esa Instrucción Está Recibiendo Todas Esas Promesas Está Teniendo Las Mejores Pláticas Que Un Hombre Pudo Haber Tenido Con Dios Los Planes A Quien Le Gusta Ser Incluido En Los Planes Verdad Que Que Rico Cuando Cuando De Repente Aparece Uno Y Dice Fulano De Tal O El Grupo Tal Te Ha Incluido En Un Chat Dios Mío Otro Chat Dice Uno Pero Cuando Uno Se Ve Metido En Eso Y Dice Bueno Mis Queridos Amigos Quiero Contarles Que Este Chat Está Hecho Porque Lo Que Vamos A Hacer Es Y Comienza El Líder De Ese Proyecto A Contarnos La Visión De Lo Que Se Va A Hacer Y Uno Está Leyendo Ese Chat Y Dice Yo Quiero Estar Aquí Y Uno Se Emociona Y Abraham Está En Ese Momento En Donde Dios Está Incluyéndolo En Sus Planes El Evangelio Recuérdense Esta Esta Declaración Que Vimos Al Principio La Religión Es Un Intento Del Hombre Para Alcanzar A Dios El Evangelio Es Dios Alcanzando Al Hombre Y De Eso Se Trata Este Capítulo 12 De Génesis Es De Dios Alcanzando Al Hombre Es De Dios Acercándose Al Hombre Dándole Nuevos Proyectos Poniéndolo En La Mira Diciéndole Voy a Hacer De Ti Una Gran Nación Y Cuando Abraham Se Siente Incluido En Esos Planes No Le Queda Otra Que Hacer Es Como Una Parte Natural Del Proceso Y Es Que Comienza A Adorar Y Yo Quiero Hoy Decirles Algo El Líder Que Ha Creído En Dios Que Espera En Dios Es Un Líder Que Necesariamente Ama Dios Y La Forma De Expresarlo Es Por Medio De La Adoración El Nivel De Adoración Que Tenemos Evidencia El Nivel De Amor Que Tenemos Por Dios Cómo Eres Cuando Adoras Cómo Cómo Te Sientes Cómo Te Cómo Te Sientes Te Sientes Parte De Lo Que Dios Está Haciendo Te Sientes Incluido En Los Planes De Dios Porque De Repente Cuando Vuelvo Al Ejemplo Del Chat Nos Incluyen En El Chat Y Comienzan A Contar La Visión Y Podría Hacer Nuestra Actitud Otro Proyecto Más Otro Punto Más Otro Ministerio Más Estos Cuartos No Tienen Nada Que Hacer Y De Repente Nos Podemos Topar Con Una Mala Actitud No Hay Adoración Si Hay Mala Actitud No No Hay Puede Ser Otra Cosa Menos Adoración Pero Cuando Yo estoy Emocionado Porque Dios Me Tomó En Cuenta Yo No Sé Si Estás Emocionado Porque Dios Te ha Tomado En Cuenta En Estar En Este Círculo En Ser Parte De Todo Esto Que Estamos Haciendo No Sé Si Te Sientes Emocionado Por Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Cómo Te Sientes Hoy Te Sientes Incluido En Los Planes De Dios O Estás Viendo Todo Tu Liderazgo No Solo Ministerial Sino Empresarial Como Qué Fastidio Tal Vez Podrías Encontrarte En Esa Versión Que Se Encontró Salomón Después De Tener Tanto Y Después De Alcanzar Tantas Cosas De Pensar Todo Esto Es Vanidad Todo Esto Es Un Fastidio Pero Hoy Quiero Invitarte A Que Puedas Conectar Tu Corazón Si Hoy Estás En Este Lugar Si Hoy Nos Estás Viendo Por Youtube Estás En Algún Punto Estás Recibiendo Esto En Una Retransmisión Quiero Decirte Que Sentirte Incluido En Los Planes De Dios Puede Ser Lo Mejor Que Te Puede Pasar Porque Es Una Emoción Que No Le Pasa A Uno Siempre Está Con Ganas De Hacer Algo Siempre Lo Incluyen En Un Proyecto Aunque A veces Uno Podría Sentirse Cansado Uno Recibe Nuevos Ánimos Y Tal Vez Te Encuentras Ahí Levantando Un Punto Internacionalmente Un Punto En Algún Departamento Un Ministerio Nuevo Tal Vez Te Encuentras Lidiando Con Una Situación En Donde Está Difícil Avanzar Pero Cuando Sentimos Esa Inclusión De Dios En Sus Planes Eso Nos Da Gasolina Situación 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 Gracias.